Muchas personas saben que los agujeros negros son objetos en el espacio profundo que absorben objetos de forma irreversible, sin posibilidad de recuperación. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijéramos que en realidad vivimos dentro de un agujero negro? Seguimos a uno de los científicos más prominentes de la actualidad, Mishu Kaku. Mientras revela esta impactante verdad, nuestra existencia ocurre dentro de un agujero negro supermasivo. Además, discute las nuevas imágenes del telescopio espacial James Webb que contradicen la teoría del Big Bang erróneo. Acompáñanos para ver lo que Mishu Kaku tiene que decirnos y exploramos estas nuevas y emocionantes imágenes realizadas por el telescopio James Webb que contradicen la teoría del Big Bang. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, asegúrate de darle me gusta a este video y activar la campana de notificaciones. ¿Alguna vez has creído algo durante mucho tiempo y luego te has dado cuenta que no era cierto? Probablemente no menciones el Big Bang, ya que es una explicación bastante popular sobre cómo llegamos aquí. Sin embargo, con la llegada del telescopio espacial James Webb, la teoría del Big Bang está siendo desafiada. James Webb ha hecho observaciones que obligan a los astrónomos a reconsiderar su idea sobre el origen del universo. El físico teórico Mishu Kaku describe los últimos descubrimientos impactantes del James Webb de esta manera. El problema es que el telescopio espacial James Webb está sacudiendo los cimientos establecidos. De repente, nos damos cuenta de que tal vez tengamos que reescribir todos los libros de texto sobre el origen del universo. ¿Cuál es el último descubrimiento exacto del James Webb que ha llevado a eminentes científicos a replantear el origen del universo? He aquí la revelación. El James Webb ha identificado seis galaxias que existen mil millones de años después del Big Bang y diez veces más grandes que la Vía Láctea. Esto es sorprendente, ya que normalmente se necesitan miles de millones de años para crear una galaxia como la nuestra, con cientos de miles de millones de estrellas. El telescopio James Webb está desafiando nuestras ideas preconcebidas y haciendo que los científicos reconsideren el origen del universo. Sin embargo, surge la pregunta, ¿por qué el descubrimiento de estas seis grandes galaxias contradice la descripción convencional del origen del universo? Estas galaxias no deberían ser más grandes que la Vía Láctea, que solo tiene 500 millones de años. Algo no cuadra, y tal vez necesitemos revisar nuestra teoría sobre la creación del universo. Las galaxias mencionadas por Misho Kaku, que contienen cientos de miles de millones de estrellas, surgieron cuando el universo solo tenía entre 500 y 700 millones de años. Esto es significativamente más temprano y rápido de lo esperado. Según los modelos actuales de formación, que sugieren que las cosas se agruparon gradualmente con el tiempo, el enigma de cómo estas galaxias se formaron tan rápidamente puede requerir una nueva comprensión de la física o nuevas técnicas para explicar su creación. El descubrimiento de estas galaxias desafiantes fue realizado por un equipo de astrónomos liderado por Ivo Lofi, de la Universidad Tecnológica de Melbourne, de Australia, utilizando las primeras fotos de James Webb. Publicadas en julio de 2022, capturaron imágenes de un trozo de cielo 100 veces más pequeño que la luna llena. Estas imágenes fueron obtenidas con la cámara NIARCAM, uno de los cuatro instrumentos principales del James Webb. Esta cámara permite observar objetos en longitudes de onda infrarrojas, estiradas debido a la expansión del universo, que son invisibles para otros telescopios debido a su debilidad o lejanía. Los investigadores descubrieron aproximadamente una docena de objetos excepcionalmente brillantes y rojos en estas imágenes de la cámara cercana. Utilizaron una técnica llamada estimación fotométrica del desplazamiento al rojo para calcular la diferencia entre cada objeto, basándose en cuánta luz ha sido desplazada hacia el rojo debido a la expansión cósmica. Seis de estos objetos presentaron desplazamientos al rojo extremadamente altos, entre 9.5 y 11.5. Esto implica que su luz tiene poco más de 700 millones de años, en comparación con la galaxia más lejana confirmada, que tiene un desplazamiento al rojo de 11.1 y que fue descubierta en el 2016 por el telescopio espacial Hubble. Utilizando modelos de evolución estelar, los científicos calcularon cuántas estrellas cada una de estas galaxias necesitaría para emitir toda su luz. Descubrieron que las masas estelares de estas seis galaxias oxidaban entre 10 y 100 mil millones de veces la masa de nuestro Sol. Esto es comparable a, o incluso mayor que, la masa de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, que contiene aproximadamente 60 mil millones de estrellas y ha tenido más de 13 mil millones de años para crecer. Estos hallazgos son sorprendentes y desconcertantes por varias razones. En primer lugar, implican que estas galaxias se originaron rápidamente y de manera eficiente en un corto periodo de tiempo, transformando la mayor parte de su gas disponible en estrellas. Esto contrasta con la visión convencional de la formación galáctica, que predice que las galaxias comienzan pequeñas y gradualmente crecen fusionándose con otras galaxias o acumulando gas de su entorno. En segundo lugar, estas observaciones contradicen las teorías cosmológicas basadas en el estudio del fondo cósmico de microondas del Big Bang, que indican que estas galaxias tienen más desorden del que era accesible en sus regiones del espacio en ese momento. En tercer lugar, el hecho de que estas galaxias ya hayan producido un gran número de estrellas viejas y rojas, implica que han pasado por numerosas generaciones de formación estelar y enriquecimiento químico. Esto plantea preguntas sobre cómo surgen y crecen las estrellas en un entorno pístino. Una posibilidad es que las mediciones o supuestos en los que se basan estas observaciones sean incorrectos. Es posible que estos objetos no sean galaxias, sino más bien cuásares u otro tipo de núcleos galácticos activos, llamados AGN, alimentados por agujeros negros supermasivos. Los AGN pueden parecer increíblemente brillantes y tener un corrimiento al rojo similar a las galaxias lejanas. Sin embargo, esta situación parece poco probable debido a las diferencias en los espectros de los AGN en comparación con estos objetos. Además, los agujeros negros supermasivos necesitan tiempo para formarse, por lo que se prevé que los AGN con corrimientos al rojo tan altos sean raros. Otra posibilidad es que exista un error en los modelos o teorías utilizadas para interpretar las observaciones. Por ejemplo, estas galaxias podrían haber evolucionado a través de un mecanismo distinto al que actualmente entendemos, como un colapso directo o una inestabilidad extrema. Estos procesos tienen el potencial de producir galaxias enormes en un corto periodo de tiempo, sin depender de fusiones o acreción. Alternativamente, estas galaxias podrían ser casos excepcionales o anomalías que se desarrollaron en condiciones inusuales o en regiones del espacio particulares, en lugar de ser representativas de la población general de la época. En este caso, se necesitarían más observaciones y muestras más grandes para validar su presencia y cuantificar su frecuencia. Otra opción, sin embargo, es que algo esté mal con nuestra cosmología o física actual. Estas galaxias podrían proporcionar pruebas de nuevos eventos o interacciones que no están cubiertos por nuestro modelo cosmológico normal, como la aniquilación de la materia oscura o fluctuaciones de la densidad primordial. Estos factores podrían influir en el volumen y distribución de la materia en el universo, provocando más masa y una expansión más rápida en algunos lugares que en otros. Alternativamente, estas galaxias podrían ser evidencia de dimensiones o fuerzas adicionales que no están incluidas en nuestros modelos actuales de física, como la teoría de cuerdas o la gravedad modificada. Estos conceptos podrían tener un impacto en cómo la luz viaja a través del espacio y el tiempo, alterando su brillo percibido y su corrimiento al rojo. Sin embargo, todas estas son posibilidades teóricas que requerirían más investigaciones y evidencias para confirmar. Sin embargo, Mishu Kaku tiene una explicación para los últimos descubrimientos que involucran agujeros negros detectados por el James Webb. Según él, estos no son galaxias bebé, sino agujeros negros morosos. Esta idea desconcierta a los científicos porque no encaja en la secuencia normal del nacimiento de una galaxia. Kaku sugiere que estos agujeros negros podrían ser lugares donde emergen nuevas leyes de la física. Si alguien logra descifrar todo esto, podría haber un premio Nobel esperándole. Además, existe una teoría relacionada que propone que nuestro universo es un agujero negro gigante. Según esta teoría, nuestro universo fue creado por el colapso de un gigantesco agujero negro en otro cosmos más grande. El horizonte de sucesos de un agujero negro es un punto de no retorno donde nada puede escapar de su fuerza gravitatoria. Dentro del horizonte de sucesos, la gravidad distorsiona y retuerce el espacio-tiempo, creando una singularidad donde la densidad y la curvatura se vuelven infinitas. Algunos científicos sugieren que en lugar de una singularidad, podría haber otro horizonte de sucesos dentro del agujero negro, lo que llevaría a un mundo con reglas físicas diferentes. Esta idea implica que nuestro universo está anidado dentro de un agujero negro, que a su vez podría estar dentro de otro universo. Según esta hipótesis, los agujeros negros no son sólo trampas unidireccionales, sino también portales a otros dominios del espacio y el tiempo. Aunque algunos modelos teóricos y cálculos matemáticos respaldan esta hipótesis, aún no ha sido validada por observaciones o experimentos. En la actualidad, uno de los principales objetivos de esta teoría es responder a la pregunta de qué ocurrió antes del Big Bang, que comúnmente se reconoce como el origen de nuestro universo. Y tú, ¿qué opinas? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Recuerda darle like al video si te ha gustado y suscríbete para no perderte más contenido de valor como este.